Hola amigos culés, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Siempre Blaugrana. Segunda parte de la entrevista de Juama Castaño en la COPE al árbitro Hernández Hernández. He hecho un vídeo aparte porque creo que merece la pena ya que este corte en este trozo hablan de esos pisos, de esas casas que salieron en aquel diario El Debate, el debate financiado por Florentino Pérez y también por su amigo Almeida, el alcalde de Madrid, en el que comentaban que había varios árbitros, entre ellos Hernández Hernández, que tenían, vamos, que se habían enriquecido supuestamente con el caso Negreira y que habían comprado pisos y casas de lujo con trastero, garaje, un escándalo, con dinero de supuestamente de esos pagos de Negreira. Lógicamente la retratada del árbitro, ya os hago spoiler, es brutal y bueno, pues quedan en ridículo absolutamente todos los que comentaron este tema, incluido la COPE, incluido muchos periódicos como El Mundo, incluido el propio debate, el panfleto de Florentino Pérez. Escuchemos lo que dice Hernández Hernández sobre ese tema. Fouto, ¿tienes alguna pregunta para Alejandro Hernández Hernández? Sí, bueno, hay un tema muy espinoso, Juanma, que es un digital, es el digital el debate. Espinoso, tienes tú las neuronas. Que habló de una supuesta investigación de la Guardia Civil del incremento patrimonial de cuatro árbitros, bueno, tres en activo, porque uno es Clos Gómez, que es el jefe del VAR, que es miembro del Comité Técnico de Árbitros, los otros tres, si no me equivoco, son Jaime Latre, Sánchez Martínez y Alejandro Hernández Hernández. Entonces yo quisiera saber, porque a mí este tema, Juanma, me parece un tema muy delicado, porque ya no solo por la noticia, sino por toda esa información que se publica y porque además se publicaron las casas, los hogares, donde viven estas cuatro personas con sus familias. O sea, los sitios donde viven se publicaron en este digital. Entonces yo quiero, Alejandro, que me cuentes cómo ha vivido ese momento, si es cierta... Se publicaron porque les acusaron de haber pagado, digamos, a Tocateja, unas casas caras, ¿no? Esa era la sospecha que dejaban en parver. Carísimas, carísimas. Sí, al final es contar medias verdades, que al final es peor que contar una mentira, porque cuando tú cuentas una media verdad a conciencia, lo haces con intención de hacer daño. Medias verdades que es peor que contar una mentira. Mira, habéis visto lo que ha dicho Hernández Hernández, ¿no? Seguimos. Hay que puntualizar varias cuestiones y en esto sí te voy a pedir, te voy a robar unos minutos, porque sí es un tema súper delicado y a mí me gustaría dejarlo súper claro. En primer lugar, la gente tiene que tener claro lo que es pagar al contado. Pagar al contado no es aparecer en notaría para firmar una compra-venta con bolsas llenas de dinero en efectivo. Ahí está. A partir de ciertas cantidades, de una cantidad muy baja, no sé cuánto es exactamente. Si tú tienes que comprar algo y vas a notaría, tienes que hacerlo a través de transferencia bancaria. Eso es importantísimo, porque la transferencia bancaria es tan sencillo como ver que sale de tu cuenta y qué dinero ha entrado en tu cuenta. Correcto. Cuando en tu cuenta no hay ingresos en efectivo, sino que hay ingresos relacionados con tu actividad como profesional, no tienes nada que esconder. Efectivamente. Son 12 años en primera división, 5 años en segunda división y lo que me he comprado, lo he comprado con el dinero que he ganado lícitamente en mi profesión como árbitro. Que como árbitro ganas una pasta, ¿vale? Que eso es lo que yo decía muchas veces cuando hablábamos con este tema de Jacinto, con territorio, que no quiere decir que Jacinto esté equivocado, pero que Jacinto cuando comentaba ese tema de que estaba investigando el juez sobre estos pagos y tal, ya le decía yo que lógicamente me preocupaba cero. Me preocupaba cero y que daba palos de ciego el juez instructor, como aquí demuestra también el propio Hernández Hernández, ¿no? Hay que decir que, en primer lugar, hay una propiedad que todavía estoy buscando, que se produce el informe, que yo tengo una casa en la Palma de Gran Canaria y me gustaría saber dónde, porque no la desconocía y me encantaría disfrutarla, a ser posible. Por lo tanto, ya empezamos mal con el informe. En segundo lugar, se inflama... Una casa inventada, ¿eh? El debate. Esto es el debate patrocinado por Florentino Pérez. Bueno, subvencionado por Florentino Pérez. Fake news y noticias falsas, ¿no? Ya se le ha adjudicado una casa que, como dice él, irónicamente, estoy intentando ver dónde está porque quiero disfrutarla porque no existe. Cojonudo. En los metros, estoy intentando encontrar los 60-70 metros cuadrados que me faltan en mi casa, en la que le he preguntado al vecino si hay alguna puerta secreta que tiene una casa como la mía. Esto es de otra casa en la que le adjudican 60-70 metros más de los que tiene. Alguna puerta secreta que te lleve a 70 metros cuadrados de casas que yo no tengo. Mienten o ocultan porque, además, eso lo pone en la nota simple que esa casa en la que resido tiene una hipoteca y que hablan solo de casas compradas al contado. Que es cierto que hay dos viviendas compradas al contado. Una en Arrecife, y te voy a decir las cantidades, Juanma, porque es que no tengo nada que esconder. Una en Arrecife que costó 89.000 euros. ¡89.000 euros! ¡Qué locura! ¡Qué locura 89.000 euros! En un barrio humilde de Arrecife, como inversión, una buena oportunidad, 89.000 euros, y la compré. Y otra, dos años después, 230.000 euros en otro municipio de Lanzarote. Todas pagadas con transferencia. Y te diré más, no sé si son todos los bancos o solo es el mío, pero cuando he hecho esas compras al contado, tú vas a notaría con el vendedor, solicitas la transferencia a tu banco y tu banco te tiene 3-4 horas esperando porque esa petición de transferencia tiene que pasar por el Banco de España para que ellos la autoricen cuando han comprobado que no hay blanqueo de capitales. O sea, para que te hagas una idea. Por lo tanto, resumiendo, esperan antes de que siga, resumiendo, de las cuatro casas que le adjudicaban, una no existe, se la han inventado, la segunda, donde vive él, le han adjudicado 60 o 70 metros más by the face, y la tercera y la cuarta, una de 89.000 euros y otra de 230.000, las ha pagado a través de transferencia bancaria, con lo cual, lógicamente, si él hubiera cobrado algún dinero, supuestamente, de Negreira, pues no lo hubiera hecho una transferencia, ¿verdad? Es que esto esté caetando por su propio peso todo, absolutamente todo, que ya sabemos que simplemente es ganas de meter mierda al Barça con el tema Negreira, llevamos un año así y lo que nos queda moreno, pero no hay más, no hay más que leña que la que arde. Más fiscalizada que esas operaciones no hay ninguna. A mí me está dando vergüenza, sinceramente, tener que hablar de lo que tengo, dejo de tener y cuánto me ha costado. Jamás, esto no lo sabían ni mis hermanos, no lo sabían sino mi padre, mi madre y mi mujer, no lo sabían. Pues pídele cuentas a los medios de manipulación, también llamados Caverna, también llamados medios madridistas, también llamados Copeser, La Sexta, El Debate... ¿Sigo? Nadie. Pero claro, cuando ya... El mundo, el país, pídele cuentas a sus Hernández, Hernández, pídele cuentas al que tienes delante, por ejemplo. Traspasas esa línea roja de poner a una persona... ¿Quién la traspasa, Alejandro? Perdona, porque esto lo publica el debate, pero ¿quién se lo da al debate para que lo publique? Bueno, muy buena pregunta, pero ¿quién se lo da al debate para que lo publique? Primero, que es falso, pero segundo, ¿por qué vosotros le dais...? ¿Eh, Juanma? Porque no te haces esa pregunta tú. ¿Por qué vosotros le dais bola a este tema? ¿Por qué vosotros le dais bola a Fake News? ¿Por qué vosotros le dais bola a esto? Lo he preguntado yo desde el primer día, ¿eh? Y ahora me estáis dando la razón. ¿Por qué le dais bola a un medio como El Debate, que no conocía absolutamente nadie, que no pintaba nada en el panorama periodístico? Que está financiado por Florentino Pérez. ¿Por qué le dais bola a la información que saca esa basura de periódico? Nosotros sabemos, mira, la ventaja, ¿sabes? Si tú vas al registro de la propiedad, puedes pedir mis bienes, pero yo como implicado puedo pedir, no como implicado, como afectado, puedo pedir que me digan quién ha preguntado sobre mis bienes. Y es maravilloso, porque te dan un certificado del registro de la propiedad en el que te dice quién ha preguntado. ¿Quién fue? Bueno, y lo sabemos. ¿Quién fue? ¿Me vas a permitir que no te lo diga? ¿Era periodista? ¿Era periodista? ¿Me vas a permitir, Juanma? Pero no quiere decir, no quiere decir miedo, no lo sabemos, que es lo que le ocurre, pero no sabe quién pidió esa información y no la quiere decir. Yo no voy a decir quién pienso que es. Cada uno de vosotros, dejadme en la caja de comentarios quién pensáis que puede haber sido. Bueno, de verdad, permíteme que por una cuestión judicial, eso me lo mantenga. Te he sido súper sincero, te he dicho lo que me ha costado, cómo lo he comprado, que está hipotecado y que no. Pero eso me lo vas a permitir, que lo mantenga en el secreto, porque es una cuestión... Dice que es una cuestión judicial, bueno, entonces me lo puedo creer, que no se atreva a decirlo, pero es curioso que sabe quién pidió esa información y no la dice. ...curición jurídica, evidentemente esto no puede quedar así, porque han dañado a familias, hay gente que ahora dormía sin la llave echada y ahora algunos tenemos que dormir con la llave echada. Porque si el primer paso es decir dónde vivimos, ¿cuál es el siguiente, Juanma? Dímelo. Dale las gracias a los medios de comunicación de la caverna, a los medios de comunicación al servicio de Florentino Pérez, que es lo que han sacado todo ese tema, y los que han querido buscar cosas donde no las hay, porque como el tema negra y la nueva para más, han tenido que inventarse noticias para que luego digan encima que el juez instructor está mirando esto de las casas estas, que vamos, es que es de vergüenza si esto es así, porque esto no se lo cree un niño de dos años. Ahora, igual se lo cree el juez instructor que tiene una edad mental posiblemente cercana a los dos o a los cinco años, eso es cierto. Los oyentes quieren hacerle dos preguntas directas. Bueno, aquí ya va con otro tema que vamos a dejar aquí, porque si nos hace muy largo el vídeo, pero en fin, ¿os dais cuenta de la milonga que dije yo desde el primer día que era una milonga del debate de estas casas, de estas casas de lujo, con trastero y garaje? Que se inventan propiedades que no tiene, se inventan más metros de los que tiene, se inventan, su casa la está pagando con hipoteca, y se inventan que pagaron todas a Tocateja, y sí, como dice él, he pagado otras dos a Tocateja, pero no con bolsas de dinero, sino haciendo transferencias con cuentas legales y porque gano dinero, gano mucho dinero porque soy árbitro, ¿qué queréis que diga? Pues ganan mucho dinero los árbitros, ¿vale? Como él dijo, llevo 12 años en primera división y 5 en segunda, pues he ganado mucha pasta. Se puede permitir el lujo, aparte de que tampoco sabemos su mujer, su pareja, si la tiene, ¿no? Si tiene mucha pasta o si no, que esa es otra, ¿no? Pero bueno, para que veáis cómo ha manipulado, cómo ha hecho fake news el debate, el periódico de Florentino Pérez, y cómo muchos medios de comunicación, algunos muy grandes, incluidos la COPE, el que tenía delante, han dado crédito a esas palabras o las han sacado o las han aireado para echar mierda al Barça. En fin, nada más, chicos, lo dejo aquí, dejadme vuestros comentarios, suscribíos al canal si os gusta, darle al like, darle a la campanita, y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo a todos. Un abrazo.